Bien mi gente, estamos acá en el parque de los Robles, Moreno, Buenos Aires, Argentina. Vamos a recorrer un poquito lo que es esta reserva natural que hay acá, en este distrito. Estamos acompañados acá de Santino, Rodrigo y Luciano. Son sobrinos que vinieron a acompañarnos. Vamos a hacer una pequeña recorrida por estos bosques naturales. Una reserva muy bonita, muy linda que hay acá, en Moreno. Lo que se observa son árboles autóctonos de la zona, gigantes, enormes. Una vegetación muy intensa, una selva prácticamente. Distintas variedades de árboles, acá tenemos eucalipto, fresno. La verdad, miren la vegetación. Imponente. Una cosa muy bonita que se observa es que no hay un insecto. No hay mosquitos. A pesar de lo que es la vegetación, la humedad que hay. Tenemos aquí una de las pequeñas paradas que hay en este parque. En este momento llegamos a uno de los árboles a lo que se refiere el parque. Es un roble gigante donde hay pequeños asientos donde la gente viene. Y la consigna es acá lo que dice el cartel. Cerrar los ojos, abrazar los ojos y escuchar el silencio. Realmente ahí vemos a unos grupos de turistas que están en este momento abrazados al árbol. Y escuchando el silencio de la vegetación. Seguimos avanzando por estos senderos. Vemos a... Estos personas que van abanicándose la zona con ramitas que se encuentran. La consigna acá es caminar tranquilo, respirar aire puro. Esta es una de las cosas que también se pueden hacer en estos senderos. Andar en bicicleta. Son los senderos ideales para ese tipo de actividad. Muy bonita. Voy a mostrarles ahora. Es uno de los... A los cuales se refiere esta reserva. Uno de los robles muy... Enormes que hay acá. Miren lo que dice este árbol. Miren. Imponente belleza. Y la vegetación que hay. Realmente... Realmente... Se respira un aire puro. Así es como se ve. Son las... Tres de la tarde. De un domingo. De un domingo... De otoño. Bueno... Voy a ratificar. Esto es entrando de la primavera para el verano. Acá en el municipio de Moreno. Acá son 50 kilómetros de la capital federal. Una reserva muy... Una reserva muy... Muy bonita. Realmente da gusto pasear por estos lugares. El sol apenas asoma entre la vegetación. Muy... La verdad no me canso de decir. Son palabras que... O... O... Las imágenes. Prácticamente... Lo dicen... Todo. Acá llegamos a otro. Pues esto lo hacen los... Los mismos guardaparques. Con... Con árbol que se caen acá. Y hacen estos recortes. Entonces... Van haciendo pequeñas... Paradas. Para una visita guiada que se realiza. Creo que todos los días. Y... Un puente para... Por abajo pasa un pequeño... No es un arroyo ni nada de eso. Pero es un... La parte baja... De la zona. Acá te encontrás. Con gente que está... Como nosotros. Trabajando en esto. Disfrutando de estos senderos. Y... Muy lindo. Muy lindo para traer a los chicos. Sobre todo la gente que está... Acá estamos ya te digo. 50 kilómetros... De capital federal. Se puede traer a todos los pibes. Que están... Encerrados en departamentos. Que disfruten de esto. Al que le gusta la naturaleza de esto. Es... Lo mejor. Acá sí. Hay algo. Un mosquito. Te encontrás con turistas de todo tipo. Gente de Brasil. Gente de Alemania. Y gente así. Pequeño encuentro. Ahí.